Muy bien, son las 7 y 51 y vamos a caminar la evaluación de un terreno en Playa Nueva Romana. Es muy importante con el tema de cuando estamos trabajando con un condominio. En el diseño de la estructura tomamos mucho en consideración la ley de condominio de ese sector. Eso pasa en todos los sectores. Voy a mencionar algunos que yo sé que muchos de ustedes conocen en los condominios, por ejemplo, de Capcana, en los condominios de Pallajas Nueva Romana, de Casa de Campo, en los condominios de Vistacana, en cada sector, en cada grupo, en cada proyecto cerrado hay reglas que son normativas que responden a cómo debemos nosotros de tratar la línea urbana para que haya una coherencia entre cada una de las propiedades y mi propiedad ni le quite valor a la otra, pero tampoco la otra me quita el valor a mí. Y juntos se queda una plusvalía y eso hace que el proyecto surja. Eso va desde la estructura que nos pertenece a nosotros, desde la casa hasta los espacios residuales, los espacios comunes y la viabilidad. Bueno, según el frente viene así obligatoriamente. ¿De este lado? Tenemos una caja aquí y mire la otra allí. Ellos dicen que el frente viene de este lado obligatoriamente. Sí. ¿El frente, el de la marquesina o el frente peatonal? El frente de la marquesina. O sea, el frente de la casa. Ajá, el frente de la casa. Porque el largo es así, el frente es así. Pero entonces, como aquí ya se va, hay que buscar la manera de inducirlo. ¿Por qué? Ellos me dicen, si el terreno tiene de ancho 16 metros, la lógica de ayuntamiento me va a decir que me tengo que retirar de aquí, de esta línea que está aquí, yo no puedo colocar mi entrada de parqueo aquí. No puedo, por un tema de giro. Entonces, yo me voy a tener que retirar 8 metros para acá. Si son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que va a dar como por aquí. Y a partir de ahí que yo puedo tener mi primer línea de acceso. ¡Ay, santo Dios! Es así. Entonces, ¿qué pasa? Como me voy a meter 8 metros y voy a tener mi acceso de aquí, voy a tratar de que mi acceso personal de aquí para acá, lo voy a llenar de qué? ¿De jardinería? Lo cubro, lo sello, no hago que se vea. ¿La casa comienza aquí? No, el terreno es total. Lo que va a pasar es que la entrada del parqueo, cuando ese parqueo va a entrar para acá, debe de comenzar 8 metros, América, después de la última línea de calle. A partir de aquí tiene 8 metros. Y a partir de ahí yo puedo comenzar a hacer parqueo. No tiene que ser aquí. Puede ser más para allá porque tenemos 16 y pico. Normalmente va a ser a partir de los 16. ¿Qué quiere decir eso? No puedo usar eso para eso. Es lo mismo que pasa con el frente. En el lote le dicen, ah, el lindero frontal es de 5 metros. Quiere decir que de esta línea, a 5 metros allá, es que yo puedo plantar mi primer muro. ¡Pum! No antes, el terreno es mío. Ahora, ese primer muro, no quiere decir que esta parte yo no la use. La puedo usar como jardín, como una estructura efímera en madera, pero no puedo derramar cemento entre esa línea y 5 metros. 5 metros, para que tengan una idea, es del tamaño del carro. ¿Ok? 5 metros hacia allá. Hacia acá. Entonces, en los lados, vamos a ver aquí en los lados. Vengan a ver. Hasta 16. Si lo van a medir de una manera práctica, para que ustedes lo puedan medir, serían 16 pasos. Hay una varillita ahí del bórner, pero una forma rápida, manual, no es un paso corto, es un paso más largo. Eso es un metro, ¿verdad? Una gente alta como usted lo puede ver. 1, 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16. Anda por allá. ¿Dónde está la varilla? Sí, la varilla. Tiene que estar por aquí. Ah, midele aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, los 16 metros que están aquí, de aquí para allá, el vecino, y de aquí para allá, nosotros. Pero ustedes mismos, ya lo pueden medir. Si medimos los 38 metros que tienen de frente, 38.77, va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? De esta línea, para allá, nos vamos a retirar 1.75, que es lo que dice el plano. 1.75. Esos 1.75 van a ser más o menos 1 y 2, más o menos. Y aquí, mi primer muro, que me va a dividir para acá. Pero, ¿qué pasa? Estos son los registros. Los registros de varias gente. Sí, pero, en parte bueno. Miren hacia arriba. ¿Dónde me ven un palo de luz? No. Todo está acumulado. Pero que está acumulado todo ahí. Claro, porque las esquinas son puntos de transición. Lo mismo pasa con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene una ventaja. Las esquinas son el oro, ¿ok? Porque tengo dos caras, que van a mi casa hacia la calle. Si yo tuviera una medianera, pues entonces tengo vecino a la izquierda. Y a la derecha. Si yo tuviera que elegir entre eso y aquello, yo prefiero esto. Y eso se oculta. Eso se oculta porque al final se os mata. O sea, al final, en realidad, en realidad, si yo quisiera, esto yo lo puedo levantar para en algún momento trabajar. ¿Ok? Pero mientras tanto, si yo le coloco sencillamente tarros arriba, jardinera, imagínense un tarro, y lo lleno de jardinera, no se nota. Total no se va a aprovechar. No sé. Entonces, lo que se hace es que se mimetiza con el tema. Se puede colocar tarros. O gramos. O plata. Siempre que sea algo movible, en la realidad, como en una construcción, eso está por debajo de la tierra. Ahora hay un plano que marca dónde está el punto, la gente escapa un poquito y quita la ventaja. ¿Me entendieron? Eso es. Ahora hay que ver aquí la ley de condominio, qué tanto me permiten eso. Yo sé que a ojo de ellos, que están buscando la estética, van a buscar la manera de que sea lo más limpio posible. Quizá ahora está muy visible para que cuando vayan a construir lo tomen en cuenta. ¿Ok? Pero después de la casa de Chay, que ve las otras, qué tanto ya han manejado el tema. Y lo que uno dice es, cuando voy a hacer la casa, ¿cómo la hago? Por el camino más conveniente, como que a nivel de precio de estructura. Porque lo que quiero es que aquí, en Pella Nueva Romana, la gente pase y diga, Francisco, ¿qué casa? No por el tamaño, no por lo caro, sino por el buen aprovechamiento del terreno. Desde el punto de vista funcional, estético, y también de, principalmente, sus gustos. Para que lo que yo vaya a gastar dentro del terreno, en vez de quitarle valor a la propiedad, pues como que le suba. ¿Ok? Hay muchos temas en cómo yo aprovecho el terreno. Me dicen, ay, Calderón, no me gusta esta parte. Porque, ¿verdad? Aquí. No me gusta esta parte porque se me salieron todas las cajas. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que para que esa parte tenga presencia, el error que cometíamos antes es que poníamos la puerta aquí. Y, lógicamente, estaba induciendo yo a la gente a que obligado me vean allí. Ahora, si yo me alejo del cáncer y hago mi acceso lo más para allá posible, pues entonces esto pasa desapercibido porque le ponemos jardín, le ponemos cosas y sencillamente queda en la parte de atrás de la casa, vamos a decirlo así. ¿Me entendieron? Cuando vamos a aprovechar un terreno, yo puedo inducir por donde quiero que entren y que salgan. ¿Dónde van a estar los servicios? Un ejemplo de eso son los hoteles. Cuando vamos a un hotel, nunca vemos al chef Francisco dándole al pollo, matándolo en el camino. Ni la sábana vomita en el medio de la gente que ha amanecido mal ayer. ¿Dónde lo hacen? El Hayat, por ejemplo, construyó un piso soterrado y puso todo el servicio. Todas las sábanas sucias van para abajo, toda la parte sucia va por abajo y la gente contenta, no lo ve. No es que no deje de existir porque tiene que estar ahí, pero funciona así. Entonces, en mi casa, en mi terreno, voy viendo cuáles son las cosas que no me gustan, que voy a esconder y cuáles son las cosas que sí voy a aprovechar que voy a... ¿Cómo hacemos para hacer algo aquí del tamaño de mi bolsillo? Exacto. Porque cuando veo la foto, veo una fachada que me expresa un concepto, pero el tamaño de la casa es lo que va a decir el tamaño del dinero. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos una que se adapte a la del bolsillo? Y Francisco, lo que quiere es patio. Claro, yo también quisiera lo mismo. Mucho patio lindo y poca casa porque la verdad es que queremos patio. Y uno dice, ¿por qué uno quiere patio? ¿Quién me dice? ¿Por qué? La familia se reúne ahí. Hay algo que provoca el patio. ¿Qué provoca el patio? ¿Por qué uno quiere patio? Unión, barbecue, tranquilidad, paz, privacidad. Privacidad. ¿Y qué más? Eso es bueno entenderlo, la profundidad de eso porque uno dice, normalmente el patio, la tranquilidad es lo que tenemos muy escaso en el transcurso de la vida. O sea, nos vamos para Estados Unidos, nos vamos a una casa y el patio siempre es poquito porque es muy caro. Y el patio provoca la comunión, la parte social. Y en la comunión, compartiendo como estamos, nosotros encontramos la felicidad. A veces uno lo, a veces yo lo predico mucho eso, para poder entonces darle más fuerza al patio y no tanto fuerza a poner piso caro. No, yo no quiero un gore de gato. Francisco sabe que yo no quiero cosas exageradas. Pero yo, lo que no es negociable es mi patio con una mesa de 10 sillas. Eso no he negociado. ¿Y su piscina? ¿Y la piscina? Eso no he negociado. Porque ahí es la piscina, una piscina, un patio. A mí no me importa la cocina de mármol y que no, yo quiero un patio bonito, precioso, que porque ahí es que yo voy a estar. Ahí es. Yo no voy a estar adentro de la casa, yo no puedo estar adentro de una casa. Yo siempre estoy afuera. Me gusta estar afuera. Entonces, cuando yo veo eso, y después voy a pasar con Francisco, ¿cómo yo hago de la experiencia del patio el siguiente nivel? Antes los españoles, si ustedes se fijan, los patios españoles tenían una concesión muy parecida a lo que dice ella. Entonces, ya van el patio interior en el centro de la casa. Entonces, al estar en el centro de la casa, el patio español, todas las áreas o gran parte de ellas evocaban la visora hacia adentro. Llovía y todos disfrutaban de ver la lluvia caer. Con manteniendo la privacidad del entorno, la seguridad, porque había muchos problemas en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo oigo eso, digo, ¿de qué manera? Tenemos un gran patio, tenemos las 10 sillas, tenemos la piscina y también provocamos un nicho de patio interior dentro de la casa, de manera que yo tenga más el concepto abierto, diseñado. El patio interior de la casa es muy importante, que va a haber un pasillo vertical que es la escalera. Arredador de ese pasillo vertical, yo necesito hacer que la luz entre a la casa y que la casa de nosotros sea mejor que ese que yo estoy viendo. Con el tema de la... Que usted me dice, ah, Calderón, yo quise que tuviera 10 sillas. ¿Por qué 10 sillas? Porque mi familia es muy grande. Y yo pienso que de 10 chiquitas. Y yo también. Y yo también yo pienso que de 10 chiquitas. Como de 14. Claro, entonces, yo digo, si vamos a hacer 14, sería que podemos poner 7 y 7. Lo bonito, cuando me viene mi gente, se va de Navidad, que vamos a una gran comida, es que podamos tirarnos la foto y se vean todos. Antes no sabíamos eso y venían a visitarnos Francisco y había un grupito que estaba por allí sentado comiendo, otro por aquí, otro por aquí, porque no había un espacio que tuviera para 14. ¿Cómo provocamos el espacio para 14? Que cuando se tienen la foto obligado se vea la casa, el patio, la doble altura y la piscina. Para que el fotógrafo más malo de la familia, como quiera, salga ahí. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Me entendieron? Entonces, tengo que tratar de no consumir el terreno en el primer nivel si no manda mucha de la salida al segundo. De manera que, voy a hacer una casa de 200 y me ando 200 para arriba y 200 para abajo. El error que cometíamos antes era el problema del sol. Comenzamos a tomar decisiones, Francisco, de la casa y no tomamos en cuenta cómo se mueve el sol. ¿Y qué pasa? Que estábamos en la piscina, no íbamos a bañar, pero resulta que la casa de dos pisos me está tapando el sol y la piscina está llena de sombra. ¿Quién quiere bañarse? Nadie. Entonces, ¿cómo yo hago que también cuando vaya a beber un café con mis 14 gente yo tenga sombra en la terraza? ¿Me entendieron? Entonces, a partir del movimiento del sol, 8, 10, 12, 6 de la tarde, yo voy a organizar el espacio para que la sombra sea un elemento que me robé del entorno. Que quizás veo algunos que no lo tienen. ¿Me entendieron? Lo mismo que pasa con un hotel, yo me voy a beber un café de la tarde y cuando me voy a beber en un balcón, no puedo. Tengo que entrar porque el sol me está matando. Entonces, tengo una buena casa, gasté un dinero, el de la 11 se hizo rico, pero ustedes no lo disfrutaron. ¿Cómo hacemos, Francisco? El sol. Entonces, vamos a un ejemplo de eso. Parece como que el sol muere aquí. ¿Qué hora? Vamos a analizar ustedes y yo ahora. ¿Qué hora hay? La 10. La 10. Yo me voy a poner aquí. Y este es un ejemplo muy bueno. ¿Dónde viene el sol? ¿Dónde me está dando el sol? Allá. ¿Y las sombras, quién las tiene? Si yo fuera a la estructura de la casa y cometíamos el error de poner la piscina de ese lado, ¿quién se va a tapar de sombra? La piscina. ¿Qué tengo que hacer? Mover la estructura de la casa aquí para que la sombra le dé al vecino y yo poner mi piscina aquí. Una decisión sencillamente piscina, casa. Porque la piscina la uso en la mañana con los niños al mediodía. Ahora, en el calderón, no. Nosotros no subamos a piscina en la mañana. Nosotros no justamente no es a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces, ¿cómo va algo? Voy a cambiar la casa cuando el movimiento del sol baje, quizá la sombra no va a estar aquí. Y esta sombra va a ser así. Me entendí. Entonces, hay un sistema que nosotros usamos que ya con esta coordenada que vamos a coger con el dron nos damos cuenta dónde está en cada hora. Por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Que el árbol anda buscando el sol. ¿Por qué se mueve esa ramita? ¿Quién la empuja? La brisa. Porque la brisa tiene una línea hacia allá, ¿verdad? Si yo sé que la brisa la mueve hacia allá, porque lo estoy viendo. Esa es una forma muy arcaica y básica. Si la brisa me está moviendo la corpión hacia allá y yo sé que la brisa viene en esta dirección. Si yo cojo el plano y tiene una línea azul, mírenla ahí, azul hacia allá, lo que me está diciendo es que tengo que orientar los espacios abiertos para que el viento entre y salga y los olores de la cocina, del locrio, no se nos quede pegado con la ropa. Porque salimos y todo el mundo nos entera lo que estamos comiendo porque la casa no tiene circulación. Entonces, ¿me entendieron? Entonces yo necesito que la brisa que va en esta dirección, mírenla ahí, ahora cometíamos el rolante de poner un muro cerrado que no tapaba la brisa y la casa, qué calor es hacia aquí, mejor vámonos para afuera. Sí, sí. Qué calor, vamos a prender los aires. ¿Y qué es lo que pasó? Porque no tomaron en cuenta al momento de hacer el plan estructural el viento. Esta gente, que son los vecinos, por el momento, ya yo sé lo que ellos hicieron, yo puedo controlar dónde está la ventana, la entrada y no tengo problemas. La privacidad, pero aquí, ¿quién sabe lo que vayan a construir? ¿Me entendieron? No se sabe y aquel lado tampoco. Si hubiera de este lado de la casa, una casa ya hecha, pues yo voy a tratar de que no pase, venga a ver lo que pasó aquí. Mire, yo no debía de hacer marquesina con marquesina, ¿me entendieron? Si la marquesina de yo está aquí, yo pongo la mía allá para que no se crucen porque entonces salgo junto y se me están chocando. Lo mismo pasa con la puerta, está al lado del frente. Yo abro la puerta y se me ve el mundo para allá atrás. Se rompió la privacidad. Tenían que poner esta puerta allá y la marquesina aquí o esta revés para que no pase. Entonces, en función a mi entorno, voy tomando las decisiones de por qué Calderón coloca una puerta aquí, una marquesina aquí y viendo a futuro la privacidad. Aquí vamos a tener que tener una tombra. Yo necesito colocar en la fachada que le va a dar el sol los materiales que naturalmente, aunque le dé el sol, se mantienen. Si yo coloco piedra, necesitas, como esa, si yo coloco piedra, por más que le dé el sol, van a pasar 40 años y la piedra va a estar normal. Pero si coloco madera, ustedes van a ver una puerta en la parte de abajo. ¿Se fijan la parte de abajo de la puerta? Que está blanca y arriba bonita. Eso lo da el tema del sol. Yo les voy dando idea para que lo vayan bien. ¿Ok? Ustedes se fijan que aquí la altura de la calle es la altura de la grama. Sí. Pero la calle más alta. Sí. Si llueve, ¿dónde se va el agua? ¿A lo alto o a lo bajo? A lo bajo. Entonces, como nos vamos a lo bajo, yo necesito que la casa allí esté por encima del punto medio de aquí. Este punto medio que está aquí es el punto más alto y eso provoca que el agua se vaya para allá y para acá. Entonces, voy a coger este punto alto y le voy a subir 30 centímetros, un nivel, que son más o menos dos escalones. Y este nivel lo voy a proyectar para allá. De manera que llueve, se acaba el mundo, se inunda los vecinos, pero yo no. ¿Me entendieron? Y así el agua, no tengo problema mañana. ¿La suben con arena? ¿Eh? Sí, con compactación de relleno se sube. El patio, lo vamos a subir a 15 centímetros. ¿Qué es lo que hago con eso? No gasto demasiado en relleno. ¿Me entendieron? No es ponerla a esta altura porque la solven a esta altura y el calderón se hace rico, ustedes no. ¿Me entendieron? Es sino sencillamente darle lo necesario para que funcione. Yo necesito también respetar la ley de condominio de aquí. Para que cuando el proyecto yo lo someta, pues esta gente me den el ok, ayuntamiento me den ok y se ve sencillo, pero eso es un mundo aparte. Sí. Otro mundo aparte. Entonces, yo necesito tener conciencia de eso para que también mi propiedad vaya en el tiempo correcto. ¿Ok? Cada que le digo tiempo correcto. Cuando el proyecto dura más tiempo de la cuenta, el dinero de ustedes se lo está comiendo la inflación. O yo puedo comprar 3,400 euros a un peso, pero si le da mucho tiempo en un año no va a costar un peso. Va a costar uno punto un chin. Entonces, nos ramos un chin aquí, un chin aquí, un chin. Y esa cosita que nos ramos es para poner en la fachada, para poner en el jardín, para poner las cosas que ustedes le devuelven la vida. ¿Qué otra cosa, Francisco? Quiere Francisco que tenga la casa. Calderón, yo encuentro la felicidad es aquí así. ¿Qué sería eso, Francisco? La emoción. O sea, aparte de la piscina, el concepto abierto. Las habitaciones, el concepto abierto. ¿Qué cosas dicen? La cocina del centro, prácticamente, la que se sienta. La famosa cocina fría, rodina caliente. No, no, la cocina cocina. La cocina que no sea que tú estés chocando. Su isla para uno hacer un concepto abierto, que tú estés cocinando y te estés charlando con las personas, que estés cerca. La cocina, el concepto abierto, que tú estás cocinando y la gente esté o en la sala o en el comedor, qué sé yo, y que la gente estemos hablando todo. Que no te cerraba, la cocina, no puedes estar cerrada. Sí, ya, una sola palabra lo dice, el concepto abierto. Si somos de la familia, como yo, y ustedes también, que hablamos en la cocina, peleamos en la cocina, nos reconciliamos en la cocina, hacemos en la cocina, porque tú se la cocina debe ser el corazón como que de la casa. ¿Qué tanta comodidad le doy para que cada elemento tenga su espacio? Para que el microondas tenga su habitáculo, para que las cosas estén donde van y que si yo voy a conectar un celular, simplemente tengo un control USB que ya lo conecté. que si voy a tener un espacio por encima de los 2 metros 60, tener mucho almacenamiento para no tener todo en el medio. ¿Cómo hago que tener un espacio para las cosas frías, donde le da el sol, le quita la humedad y también para que los sistemas húmedos estén por otro lado? ¿De qué manera me organizo para que sea un disfrute cocinar ahí? O sea, me siento cómodo cocinando y integrado al tema de la piscina. Nosotros estamos haciendo una casa ahí en Isabel Villa. Le dijimos, vamos a hacer una cosa. Yo siento de parte de ustedes que la cocina es un núcleo, un corazón y también la piscina. ¿Qué pasa si metemos parte de la piscina a la isla que está la cocina y comemos sobre mirándola? Él se me quedaba como mirando. Y entonces decía, y eso es caro, es lo mismo. Pero lo que estoy tratando de hacer así es poder que ustedes puedan la oportunidad de tener una locura que ni siquiera se me amea para que esa casa sea mejor. No quiere decir que sea así. Lo que quiere decir que todo se puede. Que todo se puede. Esas fotos ayudan mucho a ustedes comunicar sus gustos. Esa foto, por ejemplo, cuando yo la veo junta a la 10, veo que hay un factor repetitivo que se repite el tema de la tipo de textura o tipo de colores o tipo de formas o estilo minimalista neoclásico, clásico. Y ahí yo voy entendiendo claramente hacia dónde vamos aquí. Porque cada metro de esto costó aquí un dinero. ¿Ok? Entonces, no puedo darme el lujo de desperdiciar un centímetro. Para eso hacemos primero antes de construir algo visual que ya lo van a ver más para adelante en oficina. O sea, esto que tiene Calderón en la cabeza que de boca no se entiende nada, hablo mucho pero no se entiende, lo van a ver ya montado dentro del terreno. Ah, Calderón, ahora sí. ¿Te puedo dar una fotito? Todas, por favor. Todas. Perdonando que volvamos al tema anterior sobre la altura, yo no sé si tuviste que allí hay un filtrante. ¿Eso puede indicar que ahí convergen aguas que vengan de esas calles por ahí? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjense, cuando yo no me fijo en este terreno particular, si no me fijo en el lote completo de playa Nueva Romana, cuando ellos compraron, había un punto más alto y más bajito. La lógica me dice que cuando hacen el diseño urbano, están distribuyendo las calles, ellos van a tratar de llevar el agua para los puntos más bajos para que el movimiento sea menor y ellos gastar menos. Entonces, si ahora cuando yo traigo un topógrafo, detecto ya con las coordenadas un RTK que son puntos bajos, es muy probable que el agua dene ese allá, ¿ok? Pero no quiere decir que aquí se me vaya inundar, que ellos tengan un punto bajo y no quiere decir que aquí se me vaya a inundar, pero, en caso de que sea un punto bajo, yo como quiera voy a subir sí o sí los 15 centímetros o 30. No, 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 15 centímetros el patio y 30 la casa. ¿Tú sabes que ahora de repente llueve y te cae 400 y pico de milímetros de agua? Sí, ¿no sucedía eso? Antes no, es así. Y eso puede seguir incrementando porque el año pasado, el 4 de noviembre, fueron 300 y pico y el 18 fueron 400 y pico. Ay, sí. Entonces, tomarlo en consideración. Los cambios climáticos, ¿qué sabes? Tomarlo en consideración, pero es muy importante en función a eso, porque mire qué pasa, si yo o cualquier arquitecto, Francisco, basado en ese posible miedo, con esa posible sospecha, que es real porque se inundó, y yo digo, pero es verdad, no vamos a subir 30, Francisco, vamos a subir 50, lo cobré. Y claro, que es el movimiento de tierra y me voy a hacer muy rico. Pero si yo, en vez de basarme generalmente en lo que pasó en el país, me baso en lo que pasó históricamente aquí en Pallana Humana, ¿hay casos aquí de inundación? No. Pero es lo que vamos a investigar ahora. Que debe ser basado en los datos de aquí. Porque entonces, si no, cualquier otro, y sea, pero es verdad, vamos a subirlo. Y su, para arriba. Y de un presupuesto, de un presupuesto, ¿quién me dice cuáles las partidas que son más caras? No, eso no, los movimientos de tierra. Uno, movimiento de tierra. Se paga. Otro, el acero, bien caro, y otro, el vaciado de hormigón. Son los tres. Si yo sé dónde está el cáncer del dinero, cuando voy a hacer diseño, ¿qué es lo primero que tengo que ver como a bordo? Basado en datos. En eso, ¿cuándo hay más varilla? Voy a ir para allá. Si el peso del segundo piso no lo estoy transmitiendo directamente por los muros de abajo, voy a crear vuelos de refuerzo y eso va a aumentar el acero. Hay muchas formas de hacer una casa. Yo he diseñado edificios de cuatro pisos que no tienen una columna. Claro, porque estoy buscando eliminar columna para que la casa sea, la estructura sea lo más eficiente posible. El ayuntamiento la pruebe y la pasa porque están correctamente hechas. Cuando un espacio no pasa de 3.5 metros, yo puedo trabajar sin columna. No es que no tienen columna, sino que dentro de los muros, la mampostería natural hace que los huecos del bloque puedan resistir el mismo peso. Entonces, ¿de qué manera yo lo hago aquí? Transmito el peso de arriba hacia abajo con el menor de acero posible. Porque si pongo más cero, hago más rico de calderón y ustedes no. ¿Me entendieron? Lo mismo va para el hormigón, lo mismo para el momento de tierra y lo mismo va para el tema de lo vaciado. Lo mismo. ¿Usted trabaja con el concepto de chifrar? Sí y no. ¿No es más caro? No, no es más caro, pero por ejemplo, el chifrar o el o el o el o la estructura que son ligeras fugen muy buenas como división, pero no siempre son las mejores en la parte estructural. Entonces, todo el perímetro de la casa tiene que ser obligatoriamente en el tema hormigón armado por un tema de privacidad y también de temperatura y seguridad y también cultural porque yo no duermo tranquilo si siento que tengo una pared que me da el dedio con un chifrar. Ahora, en la parte interior lo vamos a dividir en tres, den glass, placey glass y chifrar. El chifrar que hay yeso puro, ok, no se puede mojar. Normalmente lo vamos a meter en el tema de los techos para terminación. Hay otros dos que se van a dividir en placey glass y neglas que sí me aguantan temperatura, ok, o sí me aguantan agua. Entonces, depende de dónde lo voy a usar. Si lo voy a usar en los techos, lo voy a usar en la pared y lo veo. Un baño con dos puertas de manera que del comedor paso al baño de visita, me lavo la mano y como y de la piscina voy al baño y me devuelvo. Pero, divido la parte de afuera y adentro con el mismo baño. Un baño, lo que pasaba antes que decíamos no, vamos a poner el baño de visita aquí y otro aquí y otro aquí y Calderón cobra este baño y cobra este baño. ¿Quién se hizo más rico? Calderón, exactamente. ¿Quién se fue de viaje? ¿Para dónde? ¿Ustedes van de viaje ahora? Pero los baños siempre están jalando. Corriendo un ching y perdonando. Vamos a ver. Se tiene que ver la visual. Lo que quiero decirle es que tiene que interrumpir la sesión. Aunque el baño esté aquí, como dice Manolo, igual entramos por aquí y salimos por aquí. Sí. Yo doy por obvia la prueba de la localización. en esa transición, para que entonces hay un baño en menos. Ese dinero que me estoy ahorrando aquí, este dinero que me estoy ahorrando aquí, Francisco, ¿hago en la piscina más? ¿Más grande? Y ahora sí me gustó. Así sí me gusta. Dentro de las cosas, también, en los tamaños, es muy importante el tamaño de la casa. El tamaño de los espacios. En la arquitectura eso se llama ergonometría. ¿Por qué el tamaño? Vamos a analizarlo así. Si yo entro a cualquier casa de esta, cualquiera, entramos, van a ver casas que tienen tantos pasillos, tantas divisiones, que como yo digo en los videos, parecen un laberinto. ¿Verdad? Estos pasillos de más, ¿qué son? Son al final metro cuadrado, como dice Manolo, espacio perdido, y el metro cuadrado, ¿qué significa de construcción? Ah, que tenemos más material y más mano de obra, y más espacio perdido que está cobrando Calderón. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cómo yo ahora tomo esos espacios perdidos, los pasillos, las divisiones, y lo convierto, lo bajo, como hacía antes, en un concepto abierto, en donde, lo material que usé para pasillos, lo convierto ahora en piscina. El material que usé para pasillos, lo convierto ahora en cocina más de lujo. El material que usé para pasillos, lo convierto ahora en el comedor con 14 gente, no con 10, porque el presupuesto se iba a dar. Y así voy. Entonces, lo que estoy haciendo es un equilibrio del material. Cuando la casa tiene un concepto abierto, lo que estoy diciendo es que estoy uniendo espacios, que es, ah, mire qué bonito, precioso está eso. ¿Es la diferencia? Es un sueño. No, se va a quedar aquí, mándeme esa foto. Como usted va a ver, yo le voy a mandar a todos los sueños. Todo, todo. El soñar no cuesta nada. No, no, es que tiene que funcionar. Cuando yo abro la puerta, el soñar no cuesta nada. Cuando yo abro la puerta de la casa, en la puerta principal, Manolo, es que vamos a tener la mayor cantidad de gente como estamos ahora. Ese punto social tiene que tener la altura más alta del techo. Exacto. Vamos a un cine, el techo es alto porque habemos mucha gente. Vamos a un baño, el baño es bajito porque habemos uno. Entonces, mientras más gente, el techo es más alto. Ellos definen el techo. Eso hace que la casa se perciba más grande. Ustedes van a los teles y en vez de tener dos metros sesenta, lo suben cuatro metros. Yo pienso que tengo una mansión, pero es el mismo espacio. Gasto como lo mismo. Es un tema de miopía de valor. Y fumille más el aire. ¿Eh? Y fumille más el aire. Sí, los vapores van para arriba. Pero lo que tiene que pasar es que yo tengo claro qué es lo que no debe de ser en la casa, qué es lo que no es importante para ustedes y lo que sí. Y lo alineo un concepto parecido, un poquito mejor que ese. Porque aunque ustedes lo vean perfecto, yo de ver lo veo, ah, pero aquí le faltó. Allí la casa, ah, muy bonita, pero aquí le faltó. No puedo ir a la casa echarle tierra porque se sienten mal. Y yo no soy quien para, porque yo también cometo muchísimos errores. ¿Ok? No se trata de eso. Pero sí, aprendiendo de la piedra que yo me tropezaba muchas veces, pues entonces ya ustedes no se tropezan por ahí. Y ahí sí lo logran. ¿Ok? Porque la única forma de aprender es metiendo la pata. No hay otra forma. Ese es el camino. Entonces, lo que les decía que aquí también aparte del tamaño, cuando yo tengo claridad en qué tamaño le voy a dar las cosas, sin querer le voy a dar más. Vamos a por un ejemplo. Supongamos que se hizo la inauguración aquí, Manolo. Y ya la caja está hecha. Y yo le digo, Francisco, para acá vienen a comer 50 personas. ¿Qué cantidad de pavo hay que comprar para 50? ¿Qué sé yo? Como yo no sé, van a decir, mejor vamos a comprar de más, para que sobre y no que falte. Eso mismo pasa en las habitaciones. ¿Qué tamaño tiene que tener una habitación? Ah, no, yo no sé. Pero para que la cama no esté incómoda vamos a dar a demás. Y una habitación que puede tener 4 por 3.20, no, la hacemos de 6 por 5, la de los niños y está la habitación sola. Y este metro cuadrado que al final es dinero, le estamos gastando un 20% porque no sabemos que una cama King Size se lleva 2.10 por 1.80. O una King, una Queen, la que ponga. O no sabemos que un pasillo son 90 centímetros. Sí, Queen. Hay un King que es grandísima. No, no, aquí no se habla de King. ¿Y cómo? Ella quiere Queen. Porque no me gusta la cama King. Yo la veo lo horrible. Es muy probable que cada sector, cada condominio tenga una especificación para el tema de materiales y de colores, para el tema de texturas y para el tema muy importante del estilo que va a predominar en el lugar. entonces nosotros entendiendo que puede ser un estilo minimalista, puede ser un estilo neoclásico, puede ser un estilo clásico, vamos a trabajar en función de esos alineamientos. Esto no quiere decir que la casa no se haga en función a los gustos de nosotros como clientes, de dueños, sino que bajo esa dirección pues entonces podemos usar cualquier variable. también va a haber ley de condominio para los techos inclinados, muy importante para el tema de las divisiones, para el tema de la jardinería, los códigos de construcción de cada caso y los permisos y licencias de construcción para cada caso, los solarios de construcción y los sistemas. Voy a hablar un poco de los sistemas. Los sistemas es que ya muchos de estos condominios pudieran ya tener el tema de la energía en el subsuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!